Porque el 13 de septiembre, que yo entre con la frente en alto, orgulloso del apoyo de todos ustedes a Palacio de Gobierno, ustedes van a entrar conmigo, porque ahí van a estar representados. Ese día se nos va a hacer justicia. Quiero felicitar a Sonora, porque el turismo en Sonora es hoy una realidad. Que habían pasado muchos gobernadores y no se había dado respuesta a este que debe ser el tema número uno, el tema del agua. Y ahí están los resultados, lo cual nos hace sentir muy contentos. Que en materia económica a Sonora crezca al doble que la media nacional, por todas las inversiones hacia el sur en materia energética, gas. Yo lo calificaría como un gobernador de excelencia. Lo califico muy positivamente. Sonora es el estado que tiene el mejor sistema educativo de todo el país. Reconocer la transformación que ha venido pasando en Sonora, que pese a las crisis económicas, ha venido prosperando en creación de empleos. Que Sonora es digno de reconocer el esfuerzo que ha hecho con su equipo de trabajo. Ha hecho un gran trabajo, así se lo reconoce la gente. Es un hombre que ha logrado gestionar recursos y proyectos que le están cambiando la vida para bien a los hombres y mujeres de este gran estado de Sonora. Nuestros triunfos son el triunfo de cientos y miles de sonorenses.